Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta sección informativa que Global Energy TV hace posible para ti que te interesa todo lo que sucede en el sector energético. Yo soy Covidio y estas son las noticias. En el marco de la presentación del paquete de medidas para la reestructuración de créditos implementados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para mitigar los efectos derivados del brote de COVID-19, el titular de la dependencia Arturo Herrera descartó que vayan a existir apoyos fiscales adicionales a los que ya están indicados en el presupuesto enviado a la Cámara de Diputados y Senadores. Por otra parte, Herrera dijo que la economía del país seguirá operando por debajo de su potencial mientras continúa la pandemia del COVID-19. Cámara de Diputados